Música ¿Qué tal amigos de Ready for Toil? ¿Cómo están? Ha salido el Meta Game Review hace unos momentos de Exacto Road of the King y tenemos con la sorpresa que el Salaman Grid se posiciona también allá en OCG con el 32.7% de todo el meta luego sigue el Orcus que si viene acá no, todavía no tiene esa explosión que digamos hay Danger también pero no sé por qué el Altergeist con 10.9% una resubida así escalonada horrible Thunderdrawn también muy similar al Altergeist Zephra que se mantiene por ahí y Sky Striker que si bien estaba segundón ahora ya volvió así que hay que ver cómo vamos a ver esto porque ha cambiado totalmente el Meta Game en OCG Orcus II antes de comenzar ahora les estoy trayendo cartas que son importantes que hay que hablar esta vez hablaremos del Salaman Grid al Miraj este Salaman Grid baja con un Normal Summon o Set Monster de 1000 de ataque o menos de este tú puedes tributar esta carta, efecto rápido, tarjetar un monstruo en tu control y no puede ser destruido por cartas de tu oponente o sea hasta el final del turno y cuando un Normal Summon o Set Monster es destruido en batalla esta carta está en tu cementerio tú puedes convocar especialmente esta carta de tu cementerio es como el Incurivo de los Salaman Grid y se está usando más que todo para hacer Normal Sangam y agregar la Multifaker y comenzar jugada puesto que no hay Multifaker a 2 IA solamente puedes usar el efecto Salaman Grid a ya mira una vez por turno está bastante interesante pues le da mucho combo al deck o sea esto te soluciona lo que la Multifaker está tocada ya bueno después de haber conocido esto vamos a ver los análisis de los decklis como siempre les traigo los decklis que están por ahí ocultos esta vez hemos visto de el Sky Striker que ha desaparecido del MetaV y tenemos que el Sky Striker 3 Bailer una costumbre que se está volviendo también acá 3 Bailer 3 Impermanence es mucho para Exacto contra el Salaman lo molesta bastante no lleva los Colet Thunder Gate en el Main tenemos la sorpresa también de las VL hubiera preferido Diddy Crown aunque también contra Exacto el Thunder Thunder esto te soluciona mucho en Zydec tenemos el Pancratus Evelimash de Tretening Robot que es más que todo para parar los OTKs o inminentes destrucción de todo y en Stradic algo que me sorprende mucho es el Borre Sword y el Borre Espada que hace tiempo que no se usa en OCG en lo particular han visto los POTs los POTs que recupera 5 y que te ayuda a los Avaris así se llaman y que te ayuda a recuperar la Kadari porque estando a 1 Kadari es bien tranca que este deck se mueva hay que decirlo ahora vamos de frente con los decks que nos presenta los decks que nos presenta Wrath of the King tenemos primero el Thunder Dragon que me sorprende a Demacia exacto vemos esto y vamos a notar que últimos torneos que han salido ha topeado también uno de estos creo que en Colombia o sea donde ha dado más que todo puro se le puede llamar que se juega más que todo con Shenjin que en el caso de TCG con Danger y acá en OCG que solamente tiene esta versión van a notar que están en lo clásico Maxis que allá se pueden usar los After Goblin que es para acelerar el deck y achicarlo acá no creo que nos la suelten peor cuando se viene un Structure que va a jugar con exacto contadores mágicos cosas a destacar son este link del Soldado del Chaos y también este link nuevo de 2 este del Meg Knight Crusadia que es muy bueno porque baja creo que por 2 monstruos del Straday cosas destacables 2D Crowd igual que acá en TCG hay una tendencia a la alza y que se juegue en Sider junto a los Skull Meisters esto es interesante pues son 2 efectos que te permiten y te niegan el Cementerio es más que todo para ser la magnitud Orkut los Lanceas que viene a ser una carta que los va a detener completamente los Solen Jasmine que me sorprende Twin Twister y Harpys Feral Duster recuerden que este deck puede popiarse en la parte de atrás o sea no hay ningún problema en el Straday bueno el link del Relinkage que ayuda bastante y algo particular miren 3 Maxis y solamente 2 Thanos esto es algo que acá no se puede dar el Thanos está bastante utilizado porque controla y se los digo así jugando Salaman Grid Mirror Match está sufriendo contra Thanos ese 100 de diferencia que tiene frente al Hit Leo hace muchísimo cambio a todo tu jugada o sea te desestabiliza y sabes que te va a poder negar un tarjeteo es bastante castroso como dirían por ahí es bien molestoso sacarte un Thanos así nomás luego continuamos con el Altergeist que he estado en el tercer puesto esta semana ahí en OCG y como les dije Sun Guns es muy útil pues haces el exacto este Salaman Grid de Link 1 al Magira que les he estado presentando y vas a poder controlar sorprendente si es que no lleven Manhunt que me Manhunt este Manhunt la de la Trampesta me sorprende bastante 3 pods no llevan Duality creo que es por el tema ya de que no vas a poder hacer el Salaman para poder agregar a la Multifaker pues la Multifaker está 1 y de ahí miren el Maxi que le da una consistencia al deck para poder desatorarse así que decirlo así zafarse del Brick y los Diricao es un abuso ahí pero para muchísimo el Salaman Grid Bailer Impermanence para jugar exacto con la Multifaker creo que tal vez si es que sale este nuevo Salaman Grid también en TCG se va a comenzar a usar llevan 2 y un Link Uribo que es casi la misma jugabilidad que te va a permitir con podemos ir Milusik es alguna jugada y igual también con el Link de los Relinkishet que también te pide creo que un Spellcast de ahí 3 de cada de casa cada cosa y 2 lleva uno uno de los que posiblemente sean targets específicos que pueda bajar de vez en cuando en Side-Dec los Thanos para no bueno no tener un Brick en la mano porque si es que no bajan Link o se enfrentan algo que no bajen mucho se va a Brickear los Bailer también Mystical Space Tiffon porque el 2x1 se acertó en Twister le duele doler Different Dimensional Ground que me parece una cartaza y exacto el Trap Trick porque te ayuda es como llevar un tercer Different Dimensional Ground si bien puedes remover uno y traerlo al campo o jugar en torno a los Impermanence que tiene en mente el Imperial Order que bueno es brutal un Sangam más para que te venga más rápido y un Pancratos que esto si me sorprende yo llevaría dos porque el Border le saca la chochoca o sea lo destruye al Altergeist el Inspector Border luego tenemos el Orcus y me sorprende mucho hace poco vi que se había hypeado el Scrap Recycle es una cartaza para mí en este deck te ayuda a hacer combinaciones a mandar Orcus a hacer jugadas abrir buenos Openings y tener otros cambios en el caso de este saben que el Armageddon está 3 por el tema de la Banlist Instant que me sorprende mucho pues traen en este caso puede ser el Shadow o si no para ir segundo que es bastante control no Winda o si no el Towson son dos controles el Winda para ir primero para controlar ahí o para hacer combinación de poder hacer un Normal y un Special para poder convocar cualquiera de los Nightmares esto es para atraer ya saben el combo Nightmares y de ahí el Towson no es malo porque yendo segundo puedes ir condicionando y controlando a tu oponente este es muy interesante de ahí me sorprende mucho esto los dos Synchros que son para jugar con el Link Criston y el otro que es el combo para poder dejarlo junto con el Orcus de level 1 este es combo para OCG de ahí bueno el puedo decir la Sirena lo Clásico y Ningguerizo Langurizo creo que se llama este acá llevan muchos bueno no sé porque acá estamos acostumbrados a jugar uno nada más uno de estos y uno de la Galatea Side deck tenemos el Shaol Fusion que también te sirve como para ir segundo y el Sky Striker o también al Salaman Grid y que te puedas hacerle el Shaol Dragon al del Back y pulsear el Counter obligándolo Twin Twister Evelyn Match Evelyn ha bajado bastante de jugarse eso es algo que a mí me sorprende Panity Gentiles que ya no tenemos un solo Digicrow eso sí fue bien random y el Pankratos Imperial Order porque también contra ahorita en el tema del Sky Striker pierde mucho sobre eso dado que se queda out out completamente del juego bastante interesante me gustó más la versión Street Star pero igual me sorprende que esté jugándose y llegamos al Papi que también está atopeando acá en TSG si ven la cantidad de consistencia se queda que es mayor al TSG los trompos que sean a 2 te da la posibilidad de menos Brick al robar el Taquetombor o que robarlo a ellos o sea es muy 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 consistente en este aspecto de ahí vamos a notar que Hunt Traps llevamos 3 Maxis 2 bueno vamos a poner 2 Ash una Vele ahí hay 3 más 2 Diddy Crown o sea tenemos 8 más 2 Impermanence 10 13 más los Bailers y de verdad se ha vuelto un Death Hamtrap y lo estamos sucediendo acá muchos me preguntan por qué el Impermanence va en el deck puesto que cuando va segundo puedes afarte de un Dwealer o si no un Baguska que pueden estar molestándote en este caso de ahí en algo particular del Main como sabrán ellos no llevan 3 Foxy por el tema de que llevan los trompos a 3 es algo más consistente acá muchos dicen no la rueda la rueda la rueda pero la rueda no te ayuda tanto como los trompos y la jugabilidad que te da si bien la tendencia acá no es jugar o go sobre acá en como se llama en TXG están que juegan mucho a la go sobre y eso como es muy relativo o cosas sorprendentes que ahí vamos a ver el extra deck bueno Baguska y Dwealer es para que tengas las dos opciones 3 de Level 1 3 de Sunlight Wolf 2 de Hildeo que es muchísimo de ahí tenemos el Barres Warres que también juega bastante el Nightmare Fenix y la Gita que es increíble 3 páncratos un exacto Gameciel que pueden ser 2-2 o de ahí las 3 lanceas un DD Crown más para sacar ventaja 3 DD Cloud Twin Twisters Even Image que no se juega mucho hace tiempo la segunda counter y el Imperial Order porque es la segunda counter para que te venga más rápido y para que con Imperial Order tú puedas hacer el control te los digo así es como los están jugando en OCG bueno espero que les haya gustado este análisis review del Metagame de OCG si es que les gustó no se olviden de dejar una suscribida una retuiteada no ese es otro canal me he equivocado no y no sigan lo que diga mi tía Marta pero igual dejen su comentario compartan y suscríbanme nos vemos hasta la próxima